Cinco años me abalan en el nido del negocio de la mafia conocido Con el simple me miraba su 3-5 Pasó el tiempo y subí de posición La confianza esa se gana con valor 24 se le extraña señorón 17 la misma confianza 10 y lo mismo seguíamos al sacón Las órdenes se cumplían en cortón Encargado de las armas me dejaron En Reynosa del cartel del proveedor Y una super de ese tiempo me cuidó Brilla en oro con infusación rameada Soy ángelito alpino y limpa la raza Del cartel del golfo respondemos todos Mismo por un lado no me deja bajo Un abrazo grande hacia el cielo mi hermano Y le doy a mi compa ángel Un abrazo a sus amigos Golpe de guerra Jefe, gafe, gracias por esa atención Que me dio cuando pasó lo que pasó Soy del golfo y al millón me encuentro Me engancharon una vez con unos cuernos Que putiza me arrimaron esos perros Traiban hambre y cuatrocientos se comieron Otra vez que se me pasaron de ver Los marinos me tiraron, me voltearon Salí leso del problema y les ganamos Un saludo quiero mandarle a mi frío En Reynosa por Raulín desconocido Dieciséis es una clave de pedido Con los radios y la super me han mirado Siempre fila mi negocio coordinado Te dejes la bandera que yo cargo Esa parte quiero dejar pa' mi hermano En el cielo sé muy bien que estás cuidando Desde el día veintitrés ya no es lo mismo El recuerdo se quedó de mi pingüino Seguiremos trabajando, seguiremos en lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!